Fue lo exitazo que mató a Sara. ¿Qué tal? La verdad, sí, y gran sorpresa, la verdad. No te lo esperabas. Te voy a decir que suena cliché, pero le puedes preguntar a quien sea del elenco. Yo era el único que sí decía, esto va a ser un trancazo. ¿Cómo tomaste el valor? Claro, porque en esta carrera es difícil a veces hablar de la preferencia sexual y además puede que te encasillen y quizás en algún momento, no sé si habrás pensado, uy, si digo que soy gay, se terminó mi carrera como galán. Pues mira, ahí la ventaja que yo tengo es que nunca me interesó ser un galán. Entonces, mi carrera me iba llevando para allá, pero honestamente no era hacia donde yo quería ir. No que tenga nada de malo, pero no era mi ambición personal. Pero siento que era más importante para mí ser honesto conmigo, sobre todo. Y yo crecí en Celaya, Guanajuato, que es una ciudad súper chiquita, súper machista. Era, espero, bueno, no sé si todavía muy, ya no vivo ahí desde hace 16 años, muy homofóbica. Y entonces yo pensaba y decía, si hubiera habido alguien en la tele en ese entonces, que no lo había cuando yo vivía allá, que no tuviera un problema con eso. A lo mejor para mí hubiera sido más fácil. Y entonces me agarré yo de ahí como tratar de ser esa persona para los miles y millones de niños que había en su casa viendo eso. Y entonces fue el miedo a lo que me pasara a mí se redujo bastante. Vienes con un nuevo proyecto donde hubo fuego. ¿Cómo te preparaste? Porque vas a ser de bombero. Y los bomberos siempre lo que vemos en las fotos, en los calendarios, ¿qué hacen? Bueno, tú tienes buen cuerpo. Pero acá ya es algo más todavía. Es un bombero y deja tú la parte de que tienen que ser sexys. Sí hay una razón de eso porque además son bomberos que terminan siendo strippers. Y ya no puedo contar tanto. ¿Y te vamos a ver bailando de strippers? Sí. ¿Cómo está tu corazón? Te veo muy enamorado en las redes con Bernardo. Soy muy contento. Llegó en un momento muy lindo a mi vida, muy inesperado. Ahora sí, ¿qué te puedo decir? Estoy muy en paz. Me siento tranquilo, contento, enamorado, sí, obviamente. Pero más que el enamoramiento, estoy en paz y eso es bien bonito. ¿Te casarías? Si llega, llega, qué padre. Si no, llega, también qué padre. ¿Quieres tener hijos? Un mini polito. ¿Me gusta mucho la idea? Creo que sería un muy buen papá.